Continuamos con más información en esta edición informativa y el gobierno de Nicaragua decretó alerta roja en cuatro municipios del país ante esta situación generada por las fuertes lluvias de las últimas horas, mientras el resto del territorio nacional se encuentran en alerta amarilla bajo la influencia de tres fenómenos climáticos. Vamos a conocer detalles. El gobierno de Nicaragua decretó este jueves alerta roja para los municipios de San Lorenzo, Teustepe, Tipitapa y Granada por las afectaciones de las constantes lluvias que se registran desde este miércoles por la influencia de dos centros de baja presión y un frente frío. Comandante Daniel desde la mañana muy preocupado obligándonos a tomar, dice él que así lo reportemos, la medida de decretar alerta roja para Teustepe, para San Lorenzo, para Tipitapa y para Granada donde tenemos más de 1500 familias afectadas y sobre todo en 10 comunidades de Malacatoya como consecuencia de las aguas que cayeron y las aguas que han llegado. Como pres de estos municipios se disponen por ciento, en primer lugar, a las labores de búsqueda y rescate en términos de asistir inmediatamente a todas aquellas familias que pudieran estar afectadas por los efectos de las lluvias, los anegamientos e inundaciones. En segundo lugar, la alerta roja implica la disposición de todo el personal de las instituciones para contribuir a colaborar con las instituciones de primera respuesta a la atención inmediata de todas las familias, de todas las personas. En tercer lugar, disposición de todos los recursos, de todos los medios necesarios para apoyar a las familias. En Caribe tenemos siempre lo que es la amplia baja presión que está localizada siempre cerca de las costas de Centroamérica, específicamente en Nicaragua y Honduras. Aún se mantiene cerca del Caribe nicaragüense, en la parte norte, se va desplazando lentamente durante lo que es este día jueves, siempre ocasionando algunas lluvias en la zona, que han sido menores que el día de ayer. Significa que va avanzando más hacia el norte y va buscando a la parte del Golfo de Honduras y posteriormente hacia la zona de allá del sur de la Florida, que va a buscar también la parte de Cuba, la parte noroeste de Cuba, de la isla. Este evento se mantendrá siempre con condiciones de mayor desarrollo viernes y sábado. Y estas lluvias del viernes y sábado que estén, aunque estén en el Golfo de Honduras, va a estar generando algunas condiciones de precipitaciones dentro del territorio de Honduras y Nicaragua, pero ya en una forma más moderada. En relación a lo que tenemos el frente frío, el frente frío se va a ir disipando en combinación con donde estén entrando las aguas calientes y los vientos calientes y entonces esto va a ir degenerando un poco ya ese comportamiento y lo va a desplazar más hacia el sur. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, también detalló que ante la emergencia en Granada se atendieron a más de 18.850 habitantes del municipio de Malacatoya, cuyas casas quedaron completamente inundadas. Mientras en Tipitapa se atienden a 200 familias, 700 en San Lorenzo y 350 en la comunidad de La Cruz. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Vario Medrano. ¡Gracias!